Juan Carlos López Ruiz, dirigente del Comité Municipal del PAN en Celaya, informó que la Federación debería respaldar a la entidad en materia de seguridad y propuso que un buen inicio podría ser el evitar que las armas lleguen al territorio guanajuatense. Se requiere el apoyo de la Federación, sobre todo para detener las armas que llegan a Guanajuato que, sin importar de dónde vengan, de la frontera norte, del sur o del Golfo o Pacífico, deben de pasar por varios estados y pasan, expresó en declaraciones para Zona Franca. En este mismo sentido, López Ruiz refirió que la cifra de 2.000 policías asesinados a nivel nacional es un reflejo del abandono al que se enfrentan los policías por parte de las autoridades federales. Además, de acuerdo con él mismo, desde la Federación se decidió retirar los subsidios, por ejemplo. Los diputados del PAN lo expusieron en su momento a la Secretaría Nacional de Seguridad. El retirar el apoyo los hace por omisión cómplices, y mientras no se voltea a ver a los policías municipales, será complicado terminar los ataques en su contra. Agregó, informó para Canal 13 Camila Islas.